Y ahora con todo cariño a esa canción que ha sido solicitada anteriormente para toda la gente que se encuentra más acá de las fronteras, aquí en la Unión Americana la gente de México se me ha olvidado, como no, con mucho cariño Estoy perdiendo la memoria por tu culpa, se me ha olvidado que dejaste de quererme tú me dejaste ahí nomás a la deriva, si no regresas creo que voy a enloquecerme que no recuerdas que dijiste que me amabas, que me adorabas con locura y con certeza ahora resulta que estabas equivocada y por tu culpa estoy perdiendo la cabeza Se me ha olvidado que quedamos como amigos, cuando te encuentro me voy corriendo a abrazarte pero al llegar tú vuelves a repetirlo, lo siento mucho pero ya no puedo amarte Que no recuerdas que dijiste que me amabas, que me adorabas con locura y con certeza Ahora resulta que estabas equivocada y por tu culpa estoy perdiendo la cabeza Se me ha olvidado que quedamos como amigos, cuando te encuentro me voy corriendo a abrazarte Pero al llegar tú vuelves a repetirlo, lo siento mucho pero ya no puedo amarte Lo siento mucho pero ya no puedo amarte Gracias